Música Demasiado bueno para ser verdad Mis ojos no dejan de mirar tu mirar Me falta poco para tocar el cielo Quiero abrazarte antes aquí en el suelo Eso no es posible, no puede ser verdad Estoy muy aprizado, no puedo dejar de mirar Y espero que no te moleste mi forma de hacerlo Me tiene loco tu cuerpo y me muero por verlo Y me doy cuenta de que yo te necesito Estas noches solitarias yo te necesito Yo deseo tu calma, es lo que necesito Deja que yo te ame, es lo que necesito No me quedan palabras, casi no puedo hablar Me llegan frases amargas, ya no puedo suspirar Por favor, deseo ver que eres muy real Algo tan hermoso nunca lo pude imaginar Y pidiéndome Estoy en mis oraciones Que la música te llegue con mis canciones Que quedes a mi lado ahora que te he encontrado Y que dejes que recorra tu cuerpo Y que dejes que recorra tu cuerpo De lado a lado Esto es demasiado bueno para ser verdad Espero con todo mi esperanza que sea verdad Quiero abrazar, quiero abrazar este sueño Está hecho realidad Esto es demasiado bello para ser verdad Para ser verdad Y me doy cuenta de que yo te necesito Estas noches solitarias yo te necesito Yo deseo tu calma, es lo que necesito Deja que yo te ame, es lo que necesito